No te he buscado y me supiste encontrar No te esperaba y ahora sé que quizás no es humano Tu cuerpo ni tu forma de amar Cada palabra que jamás pudo usar Un pensamiento que me incita a pecar No es delito, amarte es una necesidad Cinco minutos más se hacen eternos si no estás Amor No necesito más Mi única realidad es que cada segundo del día Contigo sabe mejor Afuebimiento tú me vas a quemar Era un incendio que no quiero apagar Decirte amo no es nada original Pero a tu lado decirlo sabe mejor Y duerme en mí para esta enfermedad Pero yo sé que tú te sientes igual De siempre amor no es nada original pero a tu lado Es mejor somos perfectos juntos somos verdad Dos locos sueltos en un mundo real casi humanos Pero distintos a los demás Y tú te sientes igual que tú te sientes igual Y tú te sientes igual a tu lado de mi amor Y tú te sientes igual a tu lado de mi amor Decirte amo no es nada original pero a tu lado de mi amor Y tú te sientes igual que tú te sientes igual Decirte amo no es nada original pero a tu lado de mi amor Y tú te sientes igual que tú te sientes igual que tú te sientes igual Decirte amo no es nada igual que tú te sientes 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 igual que tú te Es tan original, pero tu amor es mejor